y bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias que organizamos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Instituto de Familia. Hoy vamos a tener una conferencia a cargo de su directora, la doctora Alicia Taliercio, que se denominará Divorcio Express a Suspectos Jurídicos y Procesales de la Misma. Le quiero recordar, como todos los años, no sé si tenemos personas que son de años nuevos, o sea que están ingresando por primera vez, para recibir el certificado de asistencia vamos a estar transmitiendo durante el chat un link de Google Form, en el cual ustedes tendrán que completar con sus datos, y luego en el transcurso de la semana se les estará remitiendo un certificado de asistencia al encuentro. Con respecto a las preguntas que le pueden realizar a la doctora Taliercio, las pueden hacer a través del chat, y luego Emiliano Heredia, que es mi compañero del área, estará leyéndolas al finalizar. Por cuestiones de seguridad, los micrófonos están bloqueados, y las palabras no se autoras, algo que la doctora nos avise. Así que bueno, les deseamos una excelente conferencia, agradecerles a nuestra disertante, a nuestra maravillosa disertante, que nos acompaña ya desde hace cuatro años, hoy estamos inaugurando el cuarto año de este ciclo, y bueno Alicia, muchísimas gracias por hacer posible todas estas actividades, y a ustedes por estar acompañándonos esta tarde del sol. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Alicia, te cedo la palabra. Gracias, Sara, querida. Bueno, infinitas gracias a Fabio, Emanuel, fundamentalmente de la facultad, que siempre con esta apertura tan especial que nos permite llevar adelante este ciclo por cuarto año consecutivo. Arrancamos con la pandemia, cuando no nos podíamos encontrar, se nos ocurrió hacerlo por este medio, y bueno, acá nos quedamos instalados todos los lunes, sin faltar jamás, salvo el pequeño receso de las vacaciones de verano, que por supuesto, cada uno habrá disfrutado, que espero que así sea. Y retomar fuerza, renovar fuerza, para arrancar con toda la energía positiva, como me siento yo en este momento. Gracias a todos y cada uno por estar. Siempre lo digo, y bueno, no me voy a cansar de decirlo desde el fondo de mi corazón, gracias, porque esto es posible, porque ustedes están ahí. Y yo lo hago con muchísimo amor, no solo cuando me toca hacerlo en forma personal, como en esta oportunidad, sino cuando invitamos a personas que este año, como lo hemos hecho en otras oportunidades, vamos a tener personas no solo del entorno que vimos ya el año pasado y los años anteriores, sino también de otras provincias, jueces, magistrados de otras provincias, y también de otros países que nos van a acompañar, enriqueciéndonos con sus distintos conocimientos. Así que, bienvenidos a ustedes, y acá estoy para brindarme con todo mi corazón. El tema de hoy es un tema que ha traído rigideces, discusiones, en estos últimos tiempos, y ha hablado de lo que se dio en llamar, para mi gusto, mal, de una forma tanto hasta despectiva o peyorativa, el divorcio es fresco. Vamos a hablar un poquito del divorcio, a ver qué, a dónde se apunta cuando hablamos de divorcio, y cuáles son las causas, y cuáles son las consecuencias. El divorcio tiene un larguísimo camino. Bueno, a mí me gusta mucho investigar, ¿no? Y mirando un poco en el pasado, me encontré en el antiguo testimonio con el deuteronomio, que el hombre podía darle a la mujer el divorcio, diciéndole que se fuera de la casa, poniéndole en su mano una carta de despido. Y los motivos eran o el adulterio, o algún mal comportamiento, lo que quien evaluaba era, por supuesto, el hombre, el esposo, el marido. Y esto se admitía. Ya en el Nuevo Testamento, a través de las palabras de San Marcos, de San Lucas, San Mateo, reproducen en principio las palabras dichas por Jesús, que lo que se une por la iglesia no puede destruirlo al hombre. Este era el criterio por muchísimos siglos. El criterio de la iglesia, el criterio que predominaba, que era una mirada netamente religiosa, y tal es así, que cuando nosotros tenemos nuestro primer código civil, del año 1871, que se estrena en enero del 72, Vélez Árgel no habla de matrimonio, por cuanto el matrimonio era de la iglesia, y se refiere, cuando en una nota habla de divorcio, se refiere al divorcio de acuerdo a la iglesia. Y la iglesia daba el divorcio, mal llamado, porque en relación era la separación de cuerpos, y nada más porque el vínculo no se diluía, era también por cuestiones de adulterio, malos comportamientos, malos tratamientos, que se daba de uno al otro. Comúnmente, la víctima se consideraba que era la mujer. Y así pasan los años, hasta que en el año 1888, a través del diputado Derqui, se hace la primera ley de matrimonio civil, en donde por primera vez, se dice que el matrimonio se consuma, cuando da el libre consentimiento, el hombre y la mujer, frente al jefe del registro civil. Y tras cartón, se establece las posibilidades de divorcio, vuelvo a reiterar, en cuanto a separación de cuerpos y bienes, no divorcio vincular. El divorcio siempre era con causas, y las causas eran bastante fuertes, como siempre se dio primero el adulterio, se dio sevigia, se dio malos tratamientos, abandono voluntario y malicioso. Estas eran las causales, que si vos no las probabas adecuadamente, el divorcio no prosperaba. Siempre había un culpable, y siempre había alguien que era beneficiado. El beneficiado, como consecuencia de estas causales, siempre lo que ha tenido, era la posibilidad de una cuota alimentaria, y de una posibilidad hereditaria. Así seguimos en el tiempo hasta el año cincuenta y cinco. Junio del cincuenta y cinco, aparece la catorce tres noventa y cuatro, una ley que duró once meses. Era la época del gobierno de Perón, y dicta una ley que tenía ciertas connotaciones políticas, porque tenía que ver con todo un entorno de ese momento, dicta la posibilidad, esta ley de que aquellos que se habían divorciado por el sistema de la veintitrés noventa y tres, que era separación de cuerpos y bienes, y tuvieran una sentencia de mínimo de un año de antigüedad, podían solicitar la transformación en divorcio vincular con la posibilidad de poder volver a contraernos. Ustedes no saben esto, la cantidad de causas que históricamente se cuenta, en avalancha se presentaron para cambiar aquel tipo de divorcio no vincular, por estas posibilidades de divorcio vincular. Pero esto duró muy poco, porque al año siguiente, en el cincuenta y seis, allá por mayo del cincuenta y seis, esta ley queda en suspenso, y se prohíbe con iniciar nuevas acciones, y más aún, lo que fue más triste, es que también las acciones iniciadas, que no habían llegado a una sentencia, quedaron congeladas al respecto. Avanzando en el tiempo, esto es para ubicarnos un poquito, avanzando en el tiempo, en el año mil nueve sesenta y ocho, aparece la famosa ley diecisiete siete once, en donde las reformas de la parte de familia, eran llevadas a cabo por Guillermo Gorda, estábamos en la época de Honganía, y por primera vez, se establece el divorcio no sanción, lo que se llamó en aquella época, divorcio remedio, presentación por mutuo acuerdo. El artículo sesenta y siete, de nuestro código civil antiguo, con la reforma de la veintitrés noventa y tres, establecía las causales de divorcio, y el artículo sesenta y siete bis, establece como una novedad especial, las características del divorcio por presentación conjunta, donde no hacía falta a las partes, de ninguna manera, expresar las causales, no ponerlas en el papel, pero sí, a través de las audiencias, debían hablar al juez, cuáles eran esas causales, y se les daba fuertes facultades al juez, porque era el mismo el que evaluaba si esas causales eran suficientemente graves como para llevar adelante un divorcio. Esta situación fue bastante criticada, porque por un lado, se estaba en juego, el artículo diecinueve de la Constitución Nacional, que establece, establece aquellas acciones que no hacen daño, que no ofenden la moral, el orden público, y no hacen daño a terceros, son propias de las personas, y no deben ser juzgadas. Pero se decía, bueno, pero en estos casos, el juego era, por un lado, esa libertad, que era el artículo diecinueve, pero por el otro lado, las cuestiones del orden público, que en esa época, eran bastante fuertes al respecto. Y aquí, con el divorcio, por mutuo acuerdo, el divorcio, sesenta y siete vices, fue famoso, yo lo trabajé, por mis largos años, en la magistratura, lo he trabajado mucho, en aquellas épocas, aparecía la mayoría de las personas, intentaban llevar adelante el divorcio, por esta metodología, más rápida, más sencilla, y que no traía tantos conflictos inconvenientes. Sin embargo, el divorcio causado, o el llamado, divorcio, sanción, seguía teniendo, fuertes, defensores, que decían, que no se puede divorciar, si no se expone una causa, muchos, doctrinarios importantes, lo decían, no se puede divorciar, si no ponemos una causa, profunda al respecto, porque si no, nos olvidamos, de la institución, como célula, fundamental, de toda sociedad. Entre ellos, alguien que fue, también, profesor mío, en su época, el doctor Zanoni, era una persona, que trabajaba mucho, en ese aspecto, de decir que, las causas debían existir, pero por este motivo, ¿no? y por el orden público, que para él era, sigue siendo, por supuesto, importante, pero acá estamos, en un juego de valores, también, trascendentes. Esto continúa, hasta, el año, mil, nueve, noventa y ocho, que yo lo traigo a colación, porque se discute un proyecto, muchas de cuyas normas, se toman después, para el código civil y comercial, del año, veinte y quince. En el, dos mil catorce, cuando se toma, a formar parte, de este nuevo código, el, el anteproyecto, de mil nueve, noventa y ocho, se ha ido muy, en cuenta, que es muy interesante, empezar a observar, qué es lo que estaba, tratando, este proyecto. En principio, se quería, mantener los dos sistemas, separación personal, y divorcio, vincular. La separación, era, de cuerpos y bienes, pero no se daba, la aptitud, nupcial, mientras que el divorcio, sí tenía, una aptitud nupcial, se discutía, y les digo, porque esto me ha llegado, tener que tratarlo judicialmente, si una persona pedía, la separación, con no aptitud nupcial, y el otro pedía, el divorcio, con aptitud nupcial, que era lo que debíamos hacer, los jueces, hacia dónde nos debíamos, inclinar, independientemente, de las cuestiones, personales, religiosas, de cada uno. Bueno, lo que primó, y creo que es lo, lo necesario, lo prudente, es, que, en estas situaciones, de diferencia, entre uno y otro, era lo que teníamos, que hacer primar, era el divorcio, vincular, porque, la persona, que no quería, volverse a casar, por cuestiones religiosas, que no lo hiciera, pero no podía prohibir, al otro, que sí, que no tenía esas creencias religiosas, o que era más fuerte, su deseo, de volver a contraernuncia, no podíamos, obligarlo, a no casarse, esto fue lo que primó, pero, eran discusiones, permanentes discusiones, el otro tema, era, divorcio, causado, versus, divorcio, no causado, divorcio, sanción, versus, divorcio, remedio, el divorcio, causado, se observó, se comprobó, hicimos análisis, en aquella época, se hicieron análisis, de toda la jurisprudencia, y se observaba, que era, fuente de conflictos, porque, era querer, ganar, el uno, al otro, permanentemente, a veces, hasta se inventaban, situaciones, era dañar, al otro, y esto, en la repercusión, directa, o indirecta, indiscutiblemente, iba, hacia los hijos, y esto, es lo que empezó, a, a, razonalizarse, para qué vamos a hablar, de causas, para qué, decir, acá, lo que hay que analizar, simplemente, es que las partes, ya no tienen, la voluntad, de vivir, juntos, esta es la esencia, este es el problema, que hay que, enfocar, o atacar, sin necesidad, de irnos, a todas estas otras, situaciones, que uno, iba a tener una causa, y el otro, me iba, me presentaba otra, me ha ocurrido, cientos de veces, y donde, saben que era lo triste, que cada uno, decía lo más feo del otro, a veces, muchas veces, en las audiencias, yo les decía, bueno, por qué no, no podemos recordar, lo bueno, a ver, qué fue lo mejor, qué le pasó, qué fue lo más lindo, y no solamente, las cosas tan oscuras, tan tristes, pero esto era muy difícil, porque ya cuando se instala, el conflicto, esto es como una bola de nieve, ¿no? Siempre va creciendo, y es muy difícil, poderlo apalear, de alguna manera, en el año 2015, aparece el código civil y comercial, se borra todo, y se habla solo divorcio, en realidad, el artículo, se refiere al 435, lo que se refiere, es las causas de disolución, del matrimonio, que habla de la muerte, como primero, habla de la ausencia, con presunción de fallecimiento, como segundo, y divorcio, decretado judicialmente, como tercer punto, simple, la palabra es divorcio, cuando vamos a hacer, todo un análisis, de los antecedentes, de por qué se llega, a esta situación, a dónde se estaba apuntando, al respecto, justamente, no hay más causas, la idea es, borramos todas las causas, acá lo que nosotros, debemos hacer, es que no existe, una voluntad, de poder llevar adelante, la vida en común, y acá, se comienza, a analizar, otros puntos, las discusiones, doctrinarias, porque fueron muchas, con doctrinarios, fuertísimos, en el 2015, la teníamos, a la doctora, Cabel Márquez de Carluche, María Ferreira, bueno, miembros de la Suprema Corte, o sea, fueron, cuestiones, muy fuertes, las que se analizaron, entre, las que, predominaban, era, el decir, bueno, cuáles son los puntos valiosos, que vamos a, nosotros enfocar, el punto valioso, es, la libertad de la persona, y la voluntad, personal, estos son los dos puntos, que vamos a priorizar, pero frente a esto, para no hacer, justamente, porque, en ese momento, también se habló, del divorcio administrativo, aún en el año, mil nueve noventa y ocho, en el proyecto, también se hablaba, del divorcio administrativo, cuáles eran los puntos, para decir, no al divorcio administrativo, en esos momentos, mire, esta, la cuestión, de la libertad personal, de la individualidad, de los proyectos, de individuales, de cada uno, son absolutamente respetables, tenemos el artículo diecinueve, vigente, y es absolutamente respetable, pero frente a esto, tenemos otros principios, que están absolutamente, vistos, puestos en evidencia, en el código, de civil y comercial, del año dos mil quince, que es la solidaridad familiar, entonces, cuál era la idea, dejemos de lado, todos los que son las causas, ya no vamos a investigar, las causas, ya no le vamos a dar, una gran omnipotencia, al juez, de que él resuelva, si la causa es válida, no es válida, si es fuerte, o no es fuerte, con las audiencias, que se hacían, ¿se acuerdan que teníamos el dos catorce, el dos quince, el dos catorce, o sea, tenían tres años o más de separados, bueno, los más grandecitos, se acordarán los muy jovencitos, no, pero era, si tenías más de tres años de separados, por el dos catorce, podías divorciarte, si no, por el dos quince, había dos audiencias, una audiencia que era obligatoria, presentarse frente al juez, cada parte se comenzaba en privado, cuáles eran los motivos, el juez, teníamos la obligación de buscar una reconciliación, ¿qué quieren que les diga, mis queridos? Si las partes no quieren uno, ¿qué puede hacer? Vos le podrás resaltar los puntos buenos, los puntos mejores que tuvieron en ese lapso de tiempo, en su vida, pero de ahí a reconciliarlos, hay una brecha muy grande, nunca, la verdad, personalmente, y lo he intentado muchas veces, pero nunca logré reconciliar las partes, miren, en una oportunidad, eran jovencitos, y bueno, hablamos mucho, se reconcilian, pero al año vinieron para separarse, lo que ya estaba ese cristal, que se había roto, se pegó un poquito en esos momentos, pero la situación continuó a posteriori, y no pudo ir para adelante. Esa omnipotencia que se le estaba dando al juez, tampoco era buena, porque eso debía de, miren, pasaba por la subjetividad de cada uno, las creencias de cada uno, y las vivencias de cada uno, porque yo he tenido colegas, jueces que eran divorciados, y bueno, y tenían sus femores al respecto, y tenía colegas, sobre todo mujeres, que no se habían casado, y también tenían sus femores al respecto, entonces esto no era, yo veía que en estas circunstancias, no había una paridad total. Frente a esto, ¿cuáles eran los otros elementos que surgían? Bueno, vamos al divorcio administrativo, aquel que se divorcia, si se casa, y no hace falta pasar por el juzgado, para casarse, por supuesto, ¿por qué para divorciarse tiene que pasar por el juzgado? Vuelvo a hablar, miren, hay un punto que es fundamental, que no podemos olvidar, y veo que hay pocos autores que lo mencionan, y este punto es, que nosotros estamos haciendo un cambio, en el estado de familia, y hacer un cambio en el estado de familia, es muy trascendente, y es un juez el que tiene que evaluar, ese cambio de estado de familia, dictando una sentencia, y ordenando, que esas sentencias se inscriban en el registro de las personas correspondientes, no es tan sencillo. Entonces, a nivel mundial, yo le digo, el 2015 fue toda una explosión, a nivel mundial, desde esta temática, hubo muchos que consideraron que se podía hacer administrativamente, y hubo otros que consideraron que se podía hacer por escribano público. Ustedes saben que el tema de las incumbencias, a nosotros siempre nos viene respirando la luzca, con todo el respeto, porque puede haber escribanos acá presentes, los respeto muchísimo, pero hay temas que corresponden, como son la cuestión de divorcio, como son las cuestiones de las sucesiones, que corresponden, que pase por la mirada de un juez, por la mirada de un abogado, que es que va a guiar, que va a acompañar en este procedimiento, que no es en absoluto sencillo. En Cuba, en estos momentos, se está haciendo a través de escribanos, ganaron los escribanos, con todo respeto, lo vuelvo a decir, es una simple firma que certifica al escribano, y con eso ya se considera el divorcio realizado. En otros países, como Portugal, Brasil, México, se hace frente a la administración pública. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Porque en el proyecto aparece una posible realización a través de la administración pública. Miren, miren, mis queridos, yo no estoy a favor y les voy a explicar por qué. Nosotros sacamos de todas estas leyes nuevas, modernas, buenas leyes, hemos sacado todo lo que se refiere a las causales, que me parece prudente, porque eso hace la vida privada de las personas, no tienen por qué ser ventiladas, no tienen por qué quedar por escrito, son cosas muy desagradables. Pero sacar las consecuencias, perdón, las causales no quiere decir sacar las consecuencias. Y en las consecuencias donde más tenemos que hacer fuerza. Fíjense que el Código Civil y Comercial Nuevo se habla de dos tipos de divorcio. El bilateral, cuando ambas partes se presentan por un mutuo acuerdo, o el unilateral, cuando una sola de las partes tiene la voluntad de divorciarse, el otro no puede oponerse, porque antes teníamos que juntar la voluntad de los dos para poder hacer el divorcio por un mutuo acuerdo. Ahora, eso no nos hace falta. Pero, ¿qué dice nuestro código al respecto? Que yo lo veo perfecto. Tenés la obligación de presentar un plan. Un plan de parentalidad, un plan de cuanto a los bienes. Y saben que está perfecto. Porque lo que se tiende es que uno observe cómo puede llegar a ser la vida, mis queridos, a posteriori del divorcio. Porque muchas personas pueden llegar quizás por un arrebato. Hay muchos chicos jóvenes que se casan pensando de bueno, si no va mi divorcio. Pero hay consecuencias en toda esta situación. Y esto tenemos que tenerlo presente. Esas cada una que las vamos a ir nombrando esas consecuencias necesitan la guía profesional de un abogado indiscutiblemente. Y necesita la posibilidad de la mirada judicial que no es solo del juez. Muchas veces va acompañada de todo un equipo técnico. ¿Cuáles son los puntos, las consecuencias fundamentales que nosotros tenemos que ver? Si hay hijos lo primero que vas a ver es la atribución del hogar conyugal. La atribución del hogar conyugal normalmente se le da a quien queda con la custodia de los niños. Pero a veces y siempre que tengan presente ¿qué es lo mejor para ellos? Porque siempre el objetivo del divorcio si bien son importantes los cónyuges que se van a transformar en ex cónyuges es la desesperanza. Porque no tiene que pasar ese fracaso de esos adultos no tiene que transmitirse de alguna manera a los hijos. Tenemos que tratar de evitarlo aunque la vida les cambia y yo se los aseguro la vida les cambia absolutamente. pero tenemos que tratar de evitar de que sea un mal mayor. La atribución del hogar no siempre es tan simple. Podemos decir bueno si la señora se queda con los chicos que se quede en la casa. Bueno pero analicemos acá una cosa. Si esa casa porque me ha tocado verlo es la casa la parte de arriba de los suegros o el fondo o el costado es lo mejor para los chicos esto. No es lo que me digan las partes y nada más. Yo tengo que evaluar como juez qué es lo mejor para estas criaturas y para eso también los tengo que escuchar porque el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño a mí me dice todo aquello donde los chicos se vean de alguna manera en forma directa o indirecta involucrados deben ser escuchados deben ser escuchados mis queridos y entonces esto no puede salirse de la órbita judicial no puede salirse de la guía de los abogados que van a acompañar a cada una de las partes de la guía de los abogados del niño que aplaudo la existencia de los mismos y de la colaboración que ellos hacen para que sea la voz del niño escuchada en los juzgados primer punto la atribución del hogar conjugal el segundo punto es quién va a quedarse con el cuidado personal y acá también vamos a analizar a ver a los chicos tenemos que tratar de mantenerles su centro de vida por supuesto y estoy absolutamente de acuerdo con esto su centro de vida su escolaridad que no varíe los deportes el club las artes se las hace la del grupo de familia del barrio porque eso hace el entorno del niño ya el desarraigo es enorme al momento de que se separan sus papás porque los chicos muchas veces me lo han dicho más de una vez que no le entienden por qué mamá y papá se separaron y muchas veces me han pedido bueno podés hacer algo los he escuchado más de una vez entonces frente a esto ver qué es realmente lo mejor porque si para esos chicos ese entorno es favorable yo voy a luchar para que ese entorno sea el centro de convivencia de los mismos con su mamá o con su papá esto tiene mucho que ver previo al momento del divorcio con quien estaban conviviendo también esto es muy importante analizarlo a ver cómo ellos estaban acostumbrados cómo se estaban desarrollando los mismos esto va de la mano con el tema de una debida comunicación con el otro progenitor tema terrible tema terrible yo creo que es uno de los más álgidos que nos toca tratar dentro del poder judicial y es un tema álgido porque siempre los rencores se canalizan por los chicos saben las veces que yo escuché no le paso alimentos porque ella se lo gasta en cosméticos o pueden salir a bailar con las amigas ¿a quién perjudica? a los chicos o cuando ella dice no me pagás entonces no los ves doble castigo a los chicos esto es una falta de raciocinio yo me pone muy mal cuando escucho estas cosas porque es perder los objetivos los objetivos son nuestros hijos nosotros nos casamos porque se nos porque quisimos se nos antojó y trajimos los hijos al mundo y somos responsables de los mismos y yo no puedo actuar livianamente porque hoy me siento frustrada no cumplí mis objetivos de familia no se me dieron las cosas como yo pensaba me encontré con una persona violenta con una persona que no era lo que yo quería pero eso los chicos no tienen que pagarlo es un tema de adultos que vamos a tratar de resolver siempre dentro del tema de los adultos y no que sean los niños un medio un medio para estas circunstancias miren yo a mi charla creo que ya lo he contado más de una vez y disculpen si alguno de ustedes ya lo escuchó pero lo digo porque para mí me marcó mucho en una de las tantas ausencias viene un papá y me dice que tengo que cambiar la custodia personal que la tiene que traer no la madre porque la madre me da una serie de cosas negativas de la mamá y yo le pregunto ¿cómo lo sabe? me dice me lo dijo el nene el nene es de 8 años hijo único después viene la mamá y me dice quiero que se suspenda el régimen de debida comunicación con el papá porque el papá hace esto me da una serie de cosas negativas de su papá ¿y cómo lo sabe? me lo dijo el nene a uno esto lo lleva a traer a la criatura judicializarla entre comillas yo nunca consideré que judicializaba a un niño simplemente intercambiaba opiniones con él siempre tuve un trato excelente con los nenes aún hoy mire hace pocos días cumplí años y me hicieron una reunión sorpresa donde montones de nenes que di en adopción se presentaron en mi casa para festejar mi cumpleaños bueno me acuerdo y lloro así que simplemente se los cuento porque fue lo más hermoso que no voy a olvidar mientras viva son momentos especiales porque siempre he tenido este trato con los nenes siempre los he escuchado he aprendido de ellos he aprendido mis queridos saber escuchar a un niño enriquece y te vas a dar cuenta también de cómo son en la familia a través de la escucha que tengas de los chicos y eso se los puedo asegurar en este caso en especial traje a esta criatura hablamos de mil cosas de fútbol yo soy de de tantos equipos como sean niños y es de boca así de boca así de racing de racing de arriba de lo que sea y a veces me toca aprender a algunos jugadores para no quedar desconectada porque estos chicos saben mucho y te dicen viste como jugó fulano me engano bueno y hablando de la escuela de sus amistades solito sin que yo le preguntara me dice ¿sabes que yo a mi mamá le digo esto y eso y esto de mi papá y yo le pregunté ¿pero esto es verdad? ¿esto es cierto? no me dice no, no es cierto ¿y por qué le decís esto a mamá? para que deje de llorar porque no hace más que llorar desde que mi papá se fue con la vecina y te dicen le digo otra cosa también le digo a mi papá esto, esto y esto de mi mamá ¿y es cierto? no, no es cierto pero ¿sabes cómo me tiene hasta acá? deciéndome la seña preguntándome todos los días ¿con quién es la mamá? ¿con quién sale? ¿si sale con las amigas? ¿a qué hora vuelve a casa? ¿si me deja solo? no los aguanto ¿y a vos cómo te gustaría estar? porque era un régimen de comunicación y cuidado personal ¿cómo estoy ahora? los días de semana con mi mamá sábado y domingo con mi papá miren que simple ¿no? es saber escuchar un niño y por supuesto que de ahí vas a empezar a buscar vos la forma de que estos papás comprendan estos papás se pongan en el zapato real de sus hijos y actúen en consecuencia pero además es decirles que todo esto fue un fuerte trabajo judicial de no de un día no solo una audiencia fueron varias audiencias que se manejaron al respecto después tenemos el otro tema el tema de las viernes bendito tema bendito tema cuando se lucha para ir adelante todos están las dos partes están conformes en los sacrificios en las tristezas y en las alegrías pero cuando llega el momento de la separación los bienes son el conflicto miren después de los chicos los bienes y a veces tristemente no digo esto han dispuesto los bienes a los niños y usados a los niños para conseguir bien y esto también hay que decirlo porque para quedarse con la casa pedían la custodia de los nenes pero no era que querían tanto la custodia de los nenes sino quedarse con la casa bueno y así muchas cosas que uno vio mire siempre me gusta dar una pincelada de cosas que ocurrieron una vez tuve una situación muy cómica de dos profesionales frente a mí en mi despacho peleándose horrores por los bienes en donde bueno en esta casa yo la tuve pero la mitad de la plata vino porque vendí tal otra cosa y bueno y los muebles estos eran míos y aquellos vos los trajiste de tu casa no estos los traje después discusiones a por ir de ahí se fueron los más chicos empezaron después las discusiones bueno pero el juego de manteles que lo regaló la tía Lola ese me corresponde a mí y el juego de cubiertos de Pepita también me corresponde a mí entonces el hombre curioso en un determinado momento perdiendo un poco el norte de lo que estábamos trabajando dice entonces golpeando mi escritorio dice entonces me das la mitad de los dientes porque yo te los pagué toda la dentadura postista porque era gente grande ¿no? a esto se llega a esto se llega y les aseguro que es una de las tantas porque hay otras que me da pudor una de las tantas que me tocó escuchar cuando las personas se sacan se sacan y a veces por cosas pequeñas que no tienen ni sentido sino analizar pero por esas cosas pequeñas hacen verdaderos verdaderos estándares frente a esta situación hay que actuar lo primero que judicialmente por supuesto los abogados deben guiar al respecto es la posibilidad de que qué características le damos esos bienes si son propios si son gananciales bueno depende ahora si se hace el sistema si es el de comunidad o el de bienes de cada persona pero siempre hay que hacer previo un análisis que es una gran tarea que yo siempre le digo y lo felicito a muchos abogados por cómo lo presenta es una tarea de los abogados un análisis previo que no es tan simple no es tan simple yo les digo porque una cosa es la persona que tiene la casita o un autito bueno cómo lo dividís porque no siempre es parejo es la casa y el auto cómo lo dividís cómo compensar una cosa con la otra qué es lo mejor para los niños qué es lo que más se necesita que tenga cada uno para que esos chicos no sufran tanto siempre volvemos a que el objeto fundamental de análisis es los niños y su subjetividad ser como personas que debemos nosotros proteger no solo tenemos estos temas y no les decía otros muchos más complejos cuando se construyen las casas de los suegros eso es terrible las causas que dificilísimas que se producen las mejoras cómo vas a trabajar las mejoras de cada uno qué bienes vas a poner para que compensen esas mejoras qué elementos tenés para corroborar que intervenís en las mejoras todos estos son temas delicadísimos frutos y productos por ejemplo he tenido varias causas en las cuales tenían animales vacunos equinos ovinos y algunos eran por ejemplo especialmente de los vacunos capaz que tenían toros o vacas de raza y que a su vez tuvieron sus crías pero eran toros o vacas de raza que venían a lo mejor de cuando eran solteros cómo les corresponde a cada uno ustedes saben que los frutos se reparten pero bueno pero si vos tenés una vaquillona de raza o un equino un caballo árabe ese y ese caballo desaparece tiene un valor distinto del que puede tener una cría de ese caballo que no es de raza pura entonces todos esos valores vos tenés que analizarlos y eso lo tenés que establecer a través de la protección y el acompañamiento que pueda llegar a ser un abogado abogados de cada parte por supuesto la parte judicial y a esto yo le agrego otras en una oportunidad la parte de alimentos quiero contarle la parte de alimentos entre los chicos para los chicos es de terror es de terror es donde más se sufre es donde el hombre aprendió de alguna manera a ser perdón en la palabra a gozar chicanas para no pagar no pagar no pasar alimentos pero ¿quién perjudica? siempre es a los hijos hoy por hoy se ha ampliado dentro de unos días voy a presentar un libro y ya los voy a invitar al respecto porque es un compendio de todos los nuevos fallos que tenemos de jurisprudencia ampliando cómo podés vos hacer que ese señor y digo señor porque la mayoría son los hombres pero también hay casos de mujeres pero que ese señor pague el alimento para sus hijos renunciar al trabajo para no pasar alimento es terror poner todo a nombre de terceros bueno ¿dónde vas a acudir? tenés que ir al registro de morosos alimentarios tenés que ir a pedir que no se renueve la licencia tenés que pedir que no salga del país si hace un deporte que no pueda realizar ese deporte porque tuvimos un caso que salió y que fue bastante conocido de un señor deportista famoso que bueno que gastaba oportunas en el deporte que realizaba no era fútbol era de los más comunes que él gastaba para llevar adelante ese deporte ser miembro de un club muy importante y no le pasaba alimento hasta sus hijos porque estaba declarado insolvente entonces prohibirle jugar ese deporte prohibirle hacer todos los avances que él quería hacer en él mismo pero es muy triste tener que buscar todas estas salidas indirectas para que se cumpla lo que corresponde como una de las tantas consecuencias que nosotros siempre manifestamos es muy triste llegar a esto uno de los fallos últimos bastante nombrados que también vamos a analizarlo cuando hablamos de la temática es que el juez puede oficiar algún servicio público en este caso fue a gas para que dentro de los rubros de cobro de gas estuviera el rubro de la cuota alimentaria si no pagaba no tenía gas entonces buscar siempre ser creativos ¿entienden? no es que lo dejan las luces todo esto es creatividad judicial buscar las formas para que este señor pague la cuota alimentaria pero lo cómico es que son creativos los señores nos ganan son creativos y nosotros encontramos una forma y ya aparece otra creatividad para no pasar para no cumplir con estos elementos y a veces traen consecuencias de otras naturalezas les voy a contar otra situación yo tuve uno de los casos que estaba era un divorcio un nene de unos 10 añitos también en este caso hijo único y se peleaban bueno estaban los letrados discutiendo para ver que quién iba a tener el cuidado personal cómo iba a ser el régimen de debida comunicación y el alimento era el punto álgido ahí no se ponían de acuerdo lo demás más o menos habían llegado a ciertos acuerdos pero en el alimento era irreducible hasta que en un momento la señora muy enojada dice la verdad se repitió toda la vida pero dijo pero callate si no es tu hijo así como había una gran puya de problemas se hizo un silencio que no les puedo contar a mí se me caía la mandíbula tenía que ponerme la mano acá un silencio señores que ustedes no se imaginan y qué haces cuando tenés esa situación pedí a todos que se retiraran y me quedé con la señora y le dije pero usted se da cuenta de lo que acaba de decir se pone a llorar y me dice sí pero en el fondo yo dudo de que sea el padre pero señora estamos discutiendo un divorcio una custodia personal un régimen de vida de comunicación alimento y usted me dice que duda que es el padre de sus hijos dice bueno le voy a contar resulta que no andábamos muy bien con mi marido hace 10 años atrás y conocí a un camionero digo y qué pasó perdón yo digo textual de todo es la respuesta que me dio ella y me parece que le caía un hilito de baba por acá de todo pero señora entonces quiere decir que si el hijo es el camionero no dice porque yo sentía tanta culpa que volví a mi casa y agarraba a mi marido entonces no sé si es de uno o si es de otro los señores pasaron 10 años 10 años y usted no sabe de quién es el hijo pero no sabe el daño que le está causando esa criatura bueno ya voy a resumir en este caso fíjense cómo deriva por eso digo que el divorcio las efectos son impresionantes cómo deriva todo esto en este caso tuve que hacer un ADN no quedó otra tuvimos que hacer como una prueba anticipada un ADN por supuesto que él empezó a impugnar la paternidad bueno no les cuento daños y perjuicios derivados del libro de esta acción y es así que el hijo no era de morales fíjense el daño que se causó a esta criatura fíjense los efectos ¿no? el chiquito perdió el apellido paterno este hombre no soportó vivir acá y se fue a vivir al extranjero quedó sin toda la familia paterna porque para él diez años fue su padre este chiquito tuvo severísimos problemas psicológicos a posteriori es justo todo esto es lo que tenemos que analizar cuando hablamos del divorcio y no podemos tan livianamente decir el divorcio administrativo estas son las consecuencias brutales que tienen todos los divorcios ahora bien me podrán decir pero hay divorcios en que no hay hijos si no hay bienes y eso sí podrían ir administrativamente bien yo les voy a decir esto primero que ya les adelanté si no hay hijos y si no hay bienes siempre acá estamos haciendo un cambio del estado de familia y por el orden público actual que todavía lo mantenemos tiene que haber una declaración judicial y una orden de inscripción en el registro de las personas de todo cambio del estado de familia eso sería un argumento por el cual no se podría admitir en estos casos que son no sé no llega al 10% de las causas que uno ve en el juzgado divorcios sin hijos y sin tiendes no existen prácticamente pero bueno yo tengo que analizarlo todo entonces también me baso en este tipo de análisis y otra cosa que yo les pregunto porque me lo replanteaba a mí misma ustedes saben que la violencia es uno de los grandes temas que se manejan en los divorcios hoy por hoy cuando en un divorcio existió violencia saben que hoy se admiten los daños y perjuicios derivados de la violencia se admite la compensación económica derivada de la violencia al margen de la compensación económica común que es cuando hay ese desequilibrio entre una y otra parte tomando una foto del momento que se casaron o una foto del momento que se divorciaron en cuanto a los bienes posibilidades económicas esto también lo tenemos que analizar supongan ustedes que van de mutuo acuerdo a un órgano administrativo a decir que se divorcia y resulta que después surge de que ella o él supongamos la mayoría de las veces ella manifieste que fue presionada por él porque él ejercía violencia ella tenía miedo pregunto porque esto es una cosa que tenemos que analizar ahora antes de que esto se plante en blanco o en negro se podría pedir la nulidad del divorcio hecho en la sede administrativa podríamos volvernos atrás de eso y las consecuencias donde las vamos a trabajar porque acá hay una consecuencia derivada de una posible violencia de la persona que dice que fue que se la llevó o que tenía miedo o que estaba en el proceso de recuperación como hemos visto en muchas situaciones y esto para qué hacerlo si nosotros si miren respecto del divorcio si bien hay que presentar el convenio señores no se ponen de acuerdo todo lo que es convenio pasa por incidente comúnmente va a etapa previa se analiza por el otro lado el divorcio sale de inmediato porque lo que se apunta cuando se habla del divorcio administrativo es la celeridad la celeridad tiene que darse igual porque si el divorcio todo lo demás lo dejás en lado y lo vas a trabajar en otro en otro espíritu con el consejero o de familia o a través de incidentes la sentencia te sale de inmediato esto no es una cuestión que sea que me va a afectar en ese aspecto y voy a tener la seguridad de que hubo un juez que la controló si se habla de la otra posibilidad sería bueno un divorcio de mutuo acuerdo van a ambas partes llevan un convenio y ese convenio ya está como firmado por ambas partes pero a ver ponele que trate de todos estos temas que yo les estoy comentando estos y muchos más que me están quedando en el tintero porque son muchísimos los efectos pero suponte que no lo cumple alguien ¿cómo haces después para para vos hacerlo cumplir para ejecutarlo en la parte administrativa tiene validez no tiene validez ¿qué vuelta les vamos a dar? es decir a ver no busquemos efectos boomerang si vos quieras hacer algo para agilizar por celeridad por economía procesal no sea que después se venga en contra y tengas muchos mayores sin sabores y problemas por no hacerlo por la vía que yo creo que es la que corresponde la vía normal común un divorcio les reitero hoy el unipersonal lo haces con traslado miren yo lo que les el traslado es del convenio yo lo que les digo en un divorcio para que salga rápido cuando es unipersonal traten de averiguar los domicilios siempre el drama es la notificación a veces cuando yo escucho que se retrasan son las notificaciones en la época de pandemia yo luché muchísimo para que se pudiera notificar no solo vía mail sino hasta por vía whatsapp señores llegado el caso se puede volver a solicitar si ustedes ven que no hay forma de notificarlos de otra manera vía whatsapp porque todos tienen un celular hoy por hoy no hay persona que carezca de un celular la notificación es la clave para que no quede sanclada en esta situación ¿entienden? y el divorcio tiene que salir rápido el divorcio en sí todo lo demás va a ser sujeto a un análisis más profundo las consecuencias deben ser analizadas por la hora así les dejo unos minutos todos los que quieran preguntar yo si me pongo a hablar pueden ser las 7 de la tarde y saben que me tienen que estar cortando porque no paro aparte estos temas que amo los amo me gusta interiorizarme me gusta estudiarlo bueno mil cosas pero lo que les quiero decir es lo siguiente no solo estos son los temas hoy tenemos temas muy trascendentes como son las de las compensaciones económicas es un tema poco trabajado y que hay que valorizar les voy a dar uno o dos casos y ya sí te despido y me someto a todas las preguntas que desean en un matrimonio siempre hay alguien que se sacrifica por el otro es lo común puede ser el hombre como puede ser la mujer yo voy a poner el caso a la mujer pero he tenido casos al revés también ambos estaban estudiando en la facultad la mujer deja de estudiar se dedica a la casa y los hijos que van naciendo y él sigue se recibe progresa en su profesión ella toda su vida se dedica solamente a los hijos y a la casa llega el momento del divorcio y esta persona tiene muchos años no tiene la profesión no tiene antecedentes laborales algunas veces pueden estar hasta enfermos ¿cómo se maneja esto? frente a esta situación especial es donde los jueces tenemos que tener una mirada especial para ver que se produzca un sano equilibrio no ventaja para nadie un sano equilibrio y ese sano equilibrio es ver dentro de las posibilidades de esta persona la que estaba en inferioridad de condiciones a futuro y las posibilidades de la otra persona para que pueda solventar de alguna manera este desequilibrio y ayudar aunque sea por un tiempo determinado a que esta persona salga de esa situación porque si no el divorcio se transformaría en algo caótico para una de las partes y no es lo que se busca el divorcio con esto cierro el resumo el divorcio es darte cuenta que no estás bien con tu otra parte el divorcio es considerar que lo que quería hacer un proyecto en común se destruyó es tomar las riendas en esto es ser valiente no sentir frustrado y decir puedo con esta nueva vida la nueva vida la van a componer cada una de las personas que se divorcia con sus hijos son familia siguen siendo familia cada uno de los progenitores con los hijos y analizando todas esas consecuencias que para mí necesariamente tienen que tener la mirada y la guía de un abogado que ayude a comprender a deslumbrar las situaciones que están atravesando porque el que atraviesa el divorcio está triste muchas veces obnubilado con rabia en otras circunstancias lo que le impide ver lo que es mejor para sus hijos y para ellos mismos por eso el divorcio debe ser judicial con la mirada de un juez y de un equipo técnico y acompañados siempre siempre por el abogado que se dedique a la temática y que ayude a vislumbrar lo que es mejor para estas nuevas familias bueno muchas gracias tengo muchísimas más pero por hoy se me fue la hora no me di cuenta muchas gracias muchas gracias hay una pregunta en realidad es una pregunta reflexión ¿me escuchas bien? te escucho te escucho perfecto es de Ivonne Medrano lo que ella quiere preguntar sería ¿no sería interesante brindar charlas con psicólogos a los padres como medida para mejorar proveer por ejemplo para educarlos concientizarlos en el interés de los niños? bueno primero agradecerle a Ivonne Medrano no solo a la pregunta sino que este es de Córdoba porque me pidió hoy estoy conversando un poquito así que gracias Ivonne por haberte comunicado gracias Córdoba por estar también con nosotros la reflexión es realmente excelente porque a ver si uno toma la situación del divorcio con todas las profundísimas connotaciones que esto tiene un juez debe trabajar siempre con el equipo técnico y el equipo técnico debe escuchar a los papás y en algunas situaciones a los hijos también y guiar a lo mejor hacer algún tipo de tratamiento terapéutico para salir de esa situación de frustración de esa sensación de no haber cumplido los objetivos perfilados en su momento por supuesto y de hecho he dado muchas charlas a los equipos médicos psicólogos y psiquiatras referidos a esta temática porque no es lo mismo tratar a una persona esto lo saben mejor los psicólogos que yo pero no es lo mismo tratar a una persona en cualquiera de sus problemas o circunstancias que tratar a una persona cuando está atravesando un divorcio donde todo se lo ve con un matiz diferente entonces esto también hay que preverlo y analizarlo por supuesto que de mi parte siempre dispuesta ustedes saben estoy siempre dispuesta a poder ayudar en todas las charlas que se puedan brindar al respecto y entre ellas también a los psicólogos que no solo lo tienen que dar personas que estén en la temática a psicólogos psiquiatras y hasta los médicos porque los médicos también se dan cuenta cuando sobre todo médicos pediatras miren lo que les digo que se dan cuenta cuando tratan a los niños la problemática que existe entre los adultos y que los niños son el eco de esas problemáticas tan tan terribles así que por supuesto vamos adelante con las charlas en todos los aspectos hay una más bueno Silvia Bustos días atrás me consultaron por alimentos y régimen de comunicación en un acuerdo que no fueron homologados por un niño con síndrome de Down la abuela de este niño lo que pasa es que no se ve viendo acá me decía que su deseo es que el padre vea al niño pero que no no se entiende lo que dice que no lo llevar con él porque no deja a cuidado de las tías claro si lo llevaba pero lo dejaba a cuidado de las tías no lo lleva no lo lleva a las actividades que el progenitor solo dice que no lo llevaría porque no tiene ganas y que las tías se ocupan bueno a ver la pregunta es si hay tanto desinterés del progenitor ¿cómo llevar este tema a la justicia? más o menos se entendió ¿no? estaba medio perfecto en muchos casos yo he notado que padre o madre se siente del corazón no podés forzar no podés forzar a querer no podés forzar a cuidar si vas a sancionar cuando esto no se cumple y voy a traer y después respondo voy a traer a colación el caso Lucio Godoy y voy a traer a colación la importancia de la trascendencia que tiene la mirada judicial aunque no se cumplió en este caso fíjense ustedes que las partes habían homologado un acuerdo para que el niño volviera con su mamá y la pareja de su mamá fue la sentencia de muerte de este chiquito se homologó sin mirar los antecedentes sin mirar los otros expedientes sin hacer un análisis más profundo al respecto esto es lo que un juez debe siempre observar que es lo mejor para el niño no lo que digan y resuelvan los adultos que es lo mejor para este niño y en este supuesto que me están planteando no es lo mejor para este niño que ya tiene el drama de tener un síndrome de Down que debe tener cuidados especiales un papá que se desinterese lo pide para molestar a la mamá o lo pide para aparentar hacia terceros pero si él lo pide y no tiene interés y lo deja con unas tías no es el papel ideal para este niño este niño necesita más que ninguno protección pero hay que demostrarla por lo tanto esto que me manifiesta a la doctora hay que decirlo descrito manifestarlo pedir que este chiquito sea escuchado porque aunque tenga el síndrome de Down se dan a entender de distintas maneras yo he escuchado muchísimos nenes con estos síndromes y se dan a entender mis queridos colaborado colaborando alguien del equipo técnico vos escuchás al chiquito y de ahí vas a sacar a luz lo que realmente es lo mejor para él acá a mí no me interesa lo que quiere el papá o deja de querer el papá o la mamá es importantísimo lo que dice la abuela plasmarlo a los fines de evitar un régimen de comunicación que no sea positivo para un niño en tales circunstancias esto tiene que ser el planteo y tiene que prosperar positivamente ojalá así sea esa era la última pregunta Alicia bueno bueno yo les agradezco la presencia la verdad multitudinaria hoy gracias gracias de todo corazón gracias por escucharme espero haber cubierto mínimamente las expectativas de ustedes saben que todo lo que hago lo hago con muchísimo cariño con mucho amor y bueno todas estas reuniones vamos a hacerlas lunes a lunes con personas que vamos a estar invitando sin perjuicio de que ustedes saben que yo estoy siempre dispuesta a aquel que lo precisa no tiene más que hacerme un llamado entrar por mail entrar por whatsapp y yo siempre les contesto a veces tardo un poquito porque me entra mucho por día pero les aseguro que todos los días dedico dos horas aunque sea de las horas de dormir para contestar a las personas personas que tienen inquietudes simplemente intercambiamos ideas me comprenden es buscar a veces son herramientas que no las estamos viendo y otra persona puede verlas es eso lo que tenemos que tratar de hacer bueno gracias por las palabras que me ponen me van a hacer llorar no quiero no quiero me quiero mantener firme bueno voy a anunciar como empezamos ahora todos los lunes quien nos va a acompañar el próximo lunes que ya es parte de nuestra familia de los lunes una persona a la que quiero muchísimo es el doctor Eduardo Roveda que lo han escuchado ustedes muchas veces es profesor de la universidad de Lomas de la universidad de Buenos Aires de otras universidades excelentes todos los aspectos y mire el tema que estuvimos hablando bastante sobre el que va a tocar el lunes es acciones efectos patrimoniales del cese de la unión convivencial poco trabajado yo le dije Eduardo quiero algo diferente algo que no haya sido visto y me dijo vamos con los efectos patrimoniales en las relaciones cuando se terminan las uniones no el matrimonio las uniones convivenciales así que bueno decirles que los espero con todo el amor con todo el placer como siempre y desearles una semana de felicidad gracias gracias Fabio gracias Manuel gracias Ari y a todos y cada uno de ustedes gracias me despido con este beso chao Alicia nos volvemos a ver el lunes el lunes nos vemos mi querido chao hasta luego gracias Gracias.